Tenemos una entrevista con alguien muy peculiar. No sabían, pero en Juárez tenemos un hostal. No, la película de terror de Eli Roth, creo. Ahorita lo averiguamos. Lo preguntamos, sí. Sí, y justamente a la que le vamos a preguntar es a Nisia Fernández. Bienvenida a Late Night. No, se te pega el calaverita. Aquí está muy bonito, Lolo, te ves muy bonito. Lo sé. Sí, creo que vamos a siempre buscar un pretexto de cómo pintarte la cara. Pero no estamos hablando de ti, Lolo, siempre quieres toda la atención. Nisia, muchas gracias por venir. No, gracias. Bueno, vamos directo al punto, hostal. Hostal en Juárez, el primero. ¿De dónde nace esta idea de tener un hostal? Bueno, casualmente estaba haciendo una investigación en un posgrado en gestión cultural y turismo, y hablábamos del turismo negro. Y el turismo negro es básicamente cuando hay un lugar que tiene tanta mala fama que la gente quiere ir a ver qué es lo que está ocurriendo. Es por el morbo. Entonces, Ciudad Juárez, casualmente, pues tuvo fama a nivel mundial, ¿no? Claro. Entonces, la ciudad número uno en violencia. Muchos periodistas vinieron acá de todo el mundo. Y dijiste, de aquí soy, yo les voy a ofrecer dónde. Sí, lo que dije, bueno, si en Pakistán hay muchísimo turismo, si en todo el Medio Oriente hay mucho turismo, aquí a fuerzas va a haber turismo. ¿Y ofrecías como que combos de, así de especiales, de te damos ciertos casquillos con la noche o no? No, no, era visita donde habían enterrado aquí a las chicas. Ah, ok. No, no. Más bien el objetivo fue que una vez que vinieran aquí, mostrarles la otra cara de la ciudad. Yo creí que las pones a cavar tumbas. No, también tours así de crúzate el río. A pena de todos. Sí, sí que experimentaran. Sí, qué interesante que buscas, los haces venir por algo malo y ya que están aquí, les dices, hey, está padre aquí, ¿no? Hay todo esto, lo que está pasando. Sí, 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 toda la historia, ¿no? Que vieran que Juárez en realidad tiene muchísimo más. Incluso para la gente local también ha sido bastante impresionante ver amigos o familiares que me acompañan, o cuando ellos recomiendan el hostal, que se den cuenta que en realidad la ciudad tiene mucho más que ofrecer. Supongo que sorprendiste a mucha gente, ¿no? Cuéntame, ¿de qué nacionalidades te han tocado? Así que te acuerdes de las más inesperadas. Rusos, japoneses, australianos, hablando de que estaban hablando de Australia, muchos de Sudamérica, obviamente muchos de Europa, pero de Egipto también. ¿De Egipto? Sí, es de los... Aquí se sentían como en casa, ¿no? Aquí se sentían los camellos. ¿Es un racista? Es un racista. No, pues ahí hay camellos en Egipto, pero bueno. Aquí también se supone que hay burros, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, en que vengan y se queden a un hostal, la experiencia de estar en un hostal a la experiencia de un hotel? Bueno, aquí básicamente comparten las habitaciones y comparten una cocina. Entonces, todo es como si fueran... Básicamente es como si fueran estudiantes que viven en una misma casa. Una comuna. Una comuna. Y son extranjeros o viajantes que llegan solos generalmente y que tienen mucho tiempo viajando solos y que tienen gente con quien convivir. Y que tienen algo en común, que andan viajando, que están en Juárez, en esta ciudad. Sí, les gusta viajar, les gusta mucho convivir, les gusta conocer la cultura. Entonces, de repente se arman grupos y se van todos juntos de fiesta o de repente tenemos carnes asadas, fiestas hasta las cuatro de la mañana. Les van a encantar, ¿no? Las carnes asadas. Bueno, ¿y ahora el turismo sigue a pesar de que el turismo negro sigue siendo una parte o eso ya como que se está desfasando? Eso ahorita, conforme van avanzando o conforme pasa el tiempo, sí se va notando que la gente que va llegando ya no me está preguntando tanto sobre las mujeres o sobre la violencia, ¿no? Uno que otro sí, pero ya la mayoría ya llegan como para conocer. ¿Y cuando vienen carnes asadas y todo eso, ¿qué tal la comida? ¿Burritos, margaritas, todo eso es parte? ¿Es parte del tur y así? Sí, 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 no, o sea, están emocionadísimos. Muchos han vuelto otra vez, sobre todo la gente que vive en Estados Unidos, que está cerca, que se dio una vuelta, han vuelto otra vez al hostal y han creado también un ambiente muy padre, así muy de convivencia. Bueno, tu hostal se llama Hostal 697. ¿Por qué 697? Ah, bueno, es que antes estábamos ubicados en el centro y la casa donde estábamos ubicados, el número era 697. La razón era porque en el 2013, pues ya no había tanta violencia, pero aún estábamos como con el miedo, ¿no?, de que pasara algo. Y yo quería, de todos modos, tener un anuncio así enorme, ¿no?, hacia afuera, que la gente se diera cuenta que ahí estábamos. Y se me ocurrió que lo más decente sería, pues, poner el número de la casa. En grandote. En grandote. Así, la gente de aquí o los vecinos no se dan cuenta, pero la gente que buscaba el hostal, El 697 lo encontraba. Ya había el número uno. Y tienes que tener, así, cuéntanos, una experiencia que has tenido con algún extranjero que vino, algo que te acuerdes que estuvo gracioso o interesante. Lo más interesante, bueno, casi todos, hay muchísimas anécdotas, pero la que más así me ha como cautivado mucho es la visita de un chico que es de Nuevo México que tiene autismo. Y lo impresionante es que él tiene su carrera en música y llegó aquí, llegó a Juárez a buscar novia, ¿no? Entonces. A ver, ¿por dónde va la historia? También estaba esperando para salir a ser entrevistado, ¿vas a anunciar algún casamiento o algo así? No, bueno, lo interesante aquí es que es la independencia, ¿no? De gente. Ah, y está emocionadísimo por la ciudad, ¿no? Llegó y aquí tenemos, bueno, todos lo hemos notado, Juárez como que somos gente que damos la bienvenida. Muy hospitalaria, muy... Se quedó totalmente impresionado y este, de amigos o este, gente que convive mucho en el hostal y este, y ya. Viene y viene, es alguien ya que... Sí, es alguien que ha venido así frecuentemente y esta vez va a venir otra vez, es la cuarta ocasión que viene y se quiere quedar más tiempo y quiere tocar música en el Paso del Norte. A ver si se le hace. Nos esperemos. Y, ¿dónde pueden encontrar el hostal? Ya sea la gente que quiere ir a dar una vuelta y darse como unas mini vacaciones o que le quiera decir a gente que viene, ¿dónde encontramos toda la información? Ah, ok, estamos en la Monumental, a un lado del ascenso, en la, eh... Lara Leos. ¿Lara Leos? ¿Y página de internet? ¿Facebook, supongo? Sí, hostal697.com, Facebook también, hostal697.com y Twitter tenemos. Y no pasa nada de lo que pasa con Eli Roth, ¿verdad? No. No, torturan, no. ¿No es un documental? No, ese cuarto, ese sotano está clausurado. Ah, ya se clausuró, qué bueno. Sí, 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 está, está. Y no te estuvo bien, ¿se escuchan los gritos de la noche entonces tampoco? No. ¿Le pusieron esponja para que no saliera el sonido? No, ya estoy llevando terapia ya. Muy bien, perfecto. Y, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Juárez, ya saben, hay un hostal, si tienen gente que venga de fuera, platíquenles, es un lugar muy increíble la forma en que se maneja, creo que es algo único, se puede visitar, supongo, si hoy no quiero dormir en mi casa, puedo llegar ahí, convivir con gente extranjera, ayudarle a la autista a conseguir novia, ya saben, chicas, ahí hay un autista músico de Nuevo México que anda en busca de novia. Y, pues, no se vayan, porque regresamos con más. Esto es el link.